Así como había mencionado, fuimos a estar participando de este evento realmente imponente. Yo pienso que más de 100.000 personas solamente que estábamos porque ya había momentos que ya no se podía ingresar más por el acceso principal. Realmente se desaturó todo lo que es la ruta, los lugares. Según mencionaban que hubo más de 1.800 ómnibus y faltaron todavía para la zona de Capiatal, aparte de los distritos del departamento central. Bueno, de eso podemos entonces sacar la deducción de que fue un acto realmente muy imponente. La participación de la gente de todo el lugar del Paraguay realmente fue muy imponente. Y es lindo ver la euforia de todos los correligionarios. Bueno, estudió el presidente y un poquito lo que dijo el presidente de la República, Horacio Carte. Sí, realmente la palabra del presidente ratificando su compromiso de hacer bien su trabajo como presidente. Y que él no se olvida de las promesas que él había hecho. Entonces seguimos. Ojalá que la parte de los senadores siempre acompañe también los buenos proyectos. Y, en fin, son los puntos más destacados de ratificar siempre su compromiso. Y de que para estas internas llegue la mayor cantidad posible de candidatos colorados a ocupar los cargos a intendente en todos los distritos del Paraguay. Prácticamente todos los candidatos acá de las colonias unidas estuvieron presentes también en esta gran concentración, ¿no? Realmente le he visto a mucha gente de Itapúa. Pienso que acá de Jodenauro, por lo menos estábamos los tres que estamos pugnando por la candidatura a la intendencia. También varios concejales, jefes de campaña, en fin. Realmente fue digno de ver todos juntos por un mismo objetivo. Y eso, en fin, es reconfortado porque hubo esa cámara herida entre todos. Las palabras del candidato a la Junta de Gobierno también fueron contundentes. De buscar un cambio en el Partido Colorado y no, ¿cómo se dice? Volver a lo que es el pasado, ¿no? Sí, realmente hay una dinámica y de meter gente nueva con otra mentalidad. Las prácticas que no nos llevan a buen puerto, pienso que tenemos que ir descartando e ir actualizando a este mundo globalizado. Y también el Partido Colorado tiene que ir seguramente de a poco viendo esa posibilidad de ir renovando con gente con nuevas ideas. De esa forma estar también actualizado. Bueno, gracias don Francisco y bueno, éxito en lo que está emprendiendo. Gracias, hasta cuando guste.